Desafían al cantante de merengue y bachata dominicano Héctor Acosta el Torito a hacerse la prueba de dopaje. Mira quién y por qué. Aquí te damos todos los detalles. Por eso como siempre te sugerimos que te suscribas a nuestro canal para que estés enterado de este caso y otras noticias como esta. Hazlo ahora presionando el botón de suscripción debajo de este video. Para los que no sabían, el famoso cantante dominicano Héctor Acosta en la actualidad está de lleno en el mundo de la política, logrando así ganar por votos y popularidad ser senador de la provincia Monseñor Noel, una de las máximas autoridades. Y ya quedando un año de su gestión, ya ha dicho que vuelve a aspirar, por lo que ya contrincantes de otros partidos han comenzado los ataques, como es el ejemplo del señor Ramón Antonio García Sion, precandidato también a senador de la Fuerza del Pueblo por la provincia Monseñor Noel, República Dominicana, quien pidió públicamente al senador Héctor Acosta el Torito someterse a una prueba de antidoping. Te presentamos el video con todos los detalles para que entiendas mejor, en donde también le pide que diga que ha hecho también con el dinero del barrilito por su provincia. El barrilito que ya en un programa en el cual participo, en el canal a fuego virtual, pueden ir a suscribirse, busquenlo. El señor Fausto López había explicado sobre este tema lo que es el barrilito y también hacía énfasis en el mal uso del barrilito en la provincia. O sea que no es solo una persona que se ha referido a esto. Primero la pequeña explicación de lo que es el barrilito por Fausto López y luego la acusación de Sion. Ellos, los legisladores, quedaron lo que llaman el barrilito. Sí, eso es. El maldito barrilito. Es un sesgo. Es una parte del presupuesto del Senado. El maldito barrilito. Que le reparte dinero a cada legislador para que haga horas sociales. Porque ellos entienden que con esas obras se catapultan para hacer otra vez. ¿Dónde nació eso? ¿En qué gobierno nació eso? Tú vas a ver. ¿En qué gobierno nació eso? Eso nació, el barrilito lo crearon en el PLD. Sí, en el PLD. Esos barrilitos, incluso algunos senadores y algunos diputados no lo están cogiendo el barrilito. El senador, por ejemplo, de la provincia de Santo Domingo, no lo quiso. El senador de Santiago, actualmente que es presidente del Senado, el ingeniero Dove Estrella, no está cogiendo el barrilito. El Torito dijo que no, pero después lo buscó y lo cogió. Y no está distribuyendo. Y no está distribuyendo. Luego de esta explicación, aquí el desafío de Sion al cantante y político Héctor Acosta del Torito. Muy buenas a todos. Gracias por la visita que está aquí. A nombre de la fuerza del pueblo, nosotros como empoderados de la candidatura al senador, queremos denunciar públicamente al país y al mundo. Que en el 1 de junio del 2022, nosotros solicitamos, vía la Ley de Acceso a Información Pública, que nos dieran el informe de que habían hecho con los 24 meses de administración del dinero que llega a la provincia de Monseñor Los Juegos del Barrilito. Se nos denegó esa información. Volvimos nuevamente ahora y solicitamos la misma y se nos negó nuevamente. También fuimos al Consejo Provincial, al Consejo Ecoturístico, para que nos den razón con la misma ley, que qué hicieron con el dinero que le dio Turismo al presidente del Consejo, que es el legislador. Señores, no hicieron caso omiso. La pregunta sería, qué ha pasado con los 32 millones, si usted suma 840 mil pesos mensuales, que ha administrado ese señor del fondo especial que le dio el Estado para administrar situaciones que pasan en la provincia. El fondo asistencial, cariñosamente el Barrilito. ¿Y qué pasó con los 10 millones que le dio Turismo, David Collado, públicamente, para las actividades supuestamente de febrero del 2023? Pero, señores, tenemos que preguntar, ¿dónde está ese dinero? ¿Qué ha pasado con ese dinero? ¿Qué han hecho las provincias de Monseñor con ese dinero? Cuando vemos a esta gente preguntando que no han pagado ni siquiera locales, que supuestamente representan la oficina senatorial. Pero, a falta de eso también fuimos al Congreso de la República para solicitar también que con regularidad va ese señor, nuestro legislador, al Senado. ¡Oh, sorpresa! Tiene más de 28 faltas. Monseñor no vuelve. Ahí se recibe casi 500 mil pesos de sueldo entre los viáticos y todo eso. Entonces, si tú no vas a trabajar, ¿para qué tú cobras? Otra cosa es también, si tú no trabajas, ¿por qué tú usufruta el dinero de mi provincia, Monseñor no vuelve? Y también, señores, sabemos que anualmente se hace el presupuesto nacional para presentar la calamidad de nuestra provincia. ¿Usted sabe por qué no tenemos presupuesto de nuestra provincia? Porque ni siquiera cita al Congreso. O sea, no hay forma de que nuestra provincia esté representada por la máxima legislación que es el Congreso de la República, que es el Senado, para llevar la problemática social que hay en la provincia y ahí el presupuesto de terminar lo que lleva el otro. Pero yo quiero concluir esta locución preguntándole a nuestro legislador. Yo me inscribí en la Fuerza del Pueblo y llevé mi solicitud y llevé mi prueba antidoping. Nosotros tenemos conocimiento de que él se inscribió por una llamada y ni siquiera, ni siquiera llevó su prueba de antidoping. Yo quiero un plazo de tres días para que le demote esta provincia, Monseñor no vuelve, que es una persona loable y limpia como yo. Y le invito a que vayemos a cualquier laboratorio de nuestra provincia o fuera de donde es, de aquí, de Monseñor no vuelve, si él lo quiere así, porque no vive aquí. Si quiere, puedo acompañarlo a Santiago, donde él es, para que nos hagamos la prueba juntos. Yo quiero respuestas, yo quiero saber dónde está el dinero de Monseñor no vuelve, yo quiero saber dónde está el dinero de la inversión del Estado Dominicano en Monseñor no vuelve. Y yo quiero también respuestas de saber de la representación del mismo, porque recuérdense, señores, que estamos todos juntos, pero no recubrujados. ¿Alguna pregunta? Sí, yo te quiero preguntar. ¿No te dijeron cuánto ha entrado a través del Consejo Ecoturístico? ¿Qué cantidad de dinero? Al Consejo Ecoturístico entran cerca de 1.300.000 pesos mensuales, lo cual no se sabe dónde se invierte, porque tú sabes que el Consejo está aquí en una esquina, en una esquina de pueblos, payagas, a lo demás. Aquí no existe Maimón, no existe Pera Blanca, Zona 2, Zona del Puerto, Juan Adrián, nada. No estoy hablando, no estoy hablando, no estoy recibiendo 2.300.000. Ahora el Consejo no está recibiendo 2.300.000. Pero desde el presupuesto normal, le redujeron un 66%. Porque no pudieron justificar el que lo gastaba. Y van a recibir cuando le quiten la... porque está inhabilitado. Cuando lo habiliten, entonces le van a entregar 400... en vez de 1.250.000 pesos. Le van a entregar 415.000 pesos. La mitad. Sí, una preguntita. No, no, un 33%. Una preguntita. Con relación a lo que es la solicitud de información a través de la ley 200-04, me parece, que establece que todo ciudadano tiene derecho a solicitar la información pública y la institución está en la obligación de presentarla. ¿Prevé usted proceder en justicia a esta negativa realización? Claro que sí. Estamos ya contratando los servicios de un abogado para que se vaya a la institución, a lo que es el Tribunal Superior Administrativo, para ejercer nuestros derechos, que la ley no lo permite. Porque ellos han abolado todos los espacios que se le da. Se le da 15 días, después se le da 15 días, pero ellos tienen más de un año que no entregan la información. Señor, una pregunta importante. Usted habla de que no asiste al Senado, es decir, tiene varias faltas con relación a la asistencia. Entonces, ¿eso ha afectado lo que es la ley de ley y presupuesto público, de datos públicos, en donde los legisladores en esa parte defienden acá a la provincia? Aquí está toda la información de que a la provincia de Montevideo no le tolaron 40 millones de pesos. ¿Cuarenta millones de pesos para un puente peatonal? Sí, eso está tomando. Esa fue la asistencia. Esa fue la asistencia. Porque no fue forma de pelear, que se traigan los recursos aquí, señores. ¿Qué tal fue cierto? Que él no estuvo en el Congreso. Él no estuvo en el Congreso. Él no estuvo en el Congreso. Ni está en el Congreso defendiendo nuestra provincia. Señores, ¿qué escuelas que tienen desde 2018 paralizadas, que solamente están pagando Huachimán, que se podrían terminar con la legislación y él salir a buscar esos recursos para esos ingenieros? Porque él no asiste al Congreso. Él no vive en Bonado siquiera. Han dicho supuestamente que... Mientras tanto, ¿tú qué opinas? Y al final te dejamos dos videos. Uno nos muestra cómo los puertorriqueños dicen que la bachata es de ellos, la explicación y las pruebas. Y otro nos enseña la inconformidad del merenguero peñazuazo con el merengue después de la playa de Bad Bunny. Así que haz clic en el cuadro que te interese. Y si no te aparecen los cuadros, pues fácil. Los links están en la descripción de este video.